hola para los que no me conocen mi nombre es marlene jiménez esta vez en mi vídeo lo voy a estar presentando cómo se lavan los autos dentro de un auto lavado estoy llevando a mi nieto para que disfrute desde adentro del carro de cómo se ve dentro del carro cómo se lavan el carro por fuera espero que disfruten y si les gusta por favor denme like y compártanlo con sus amigos gracias y ah 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!